Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere soñar Pero mi orgullo no la deja Me duele verte con alguien mas Mientras tu eres feliz Solamente pienso en ti Yo no puedo fugir Es amor que por ti siento Los mensajes me elevaban hasta el cielo Porque su escrito decía que me amabas en secreto Solamente pienso porque la regué Tu te fuiste desalejando Con el paso de los años he tentado Pero no desahogado Quiero un abogado que gane Pa' que yo nuevamente tenga tu corazón Pero con amor porque tu eres mi razón Pero con razón te pienso todo el día Porque eres el amor de mi vida Solo te digo que cometí muchos errores Pero te amo No puedo ocultarlo porque lo quiero Gritar eres lo mejor que me ha pasado Me vengo arrodillando pa' decirte que te amo Ay amor como te extraño Quiero tenerte a mi lado Eres la mejor decisión que he tomado Discúlpame amor No quiero que te alejes Yo no tengo nada de orgullo Ves como te canto desde abajo Quiero que salgas a tu balcón Y tú me vistes Y te amo Pero no quiero forzarlo Quiero que salga de tu corazón Un mano que lata por amor Ven toma mi mano Yo sufro por ti Y si tú no estás aquí Mi vida sin ti se va a sumarte Lo digo es inundar Porque te amo de verdad Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere es odiar Pero mi orgullo no la deja Lo que más me duele Que ya no estás junto a mí La vida sin ti no es bella Sino imperfecta Tú eres mi chica perfecta Por eso te elegí Por cómo eras junto a mí La vida era hermosa Cuando estabas junto a mí Ya no entiendo dónde voy a parar Porque no paro de llorar Ya no quiero sufrir más El dolor que tengo que aguantar Cargar mi lágrimas tragar Pero me tengo que aguantar Porque esto lo cause yo Con mi indiferencia Que mató esta bella relación Pero también no fuiste santa Porque con tus palabras Más me enamorabas Estoy loco de amor Pero lo malo que después de años Sentí algo más que puro llanto Entonces es amor del bueno Pero estás feliz Yo quiero luchar Pero ya no te quiero ver llorar Lástima de vida Pero me tengo que marchar Por eso en esta canción Me vine a desahogar Y hablarte con la verdad Me vengo a despedir Porque tú seas feliz Está molo tener siempre para ti Pero por lo mientras Ya no saberás más de mí Tú eres el amor de mi vida Pero como dicen Si amas algo déjalo ir Vas a ver que muy pronto volverá a ti Tengo fe Yo siempre te esperaré Porfa no llegues tarde Porque mi vida te espera Porque contigo es muy bella Te amo mi amor Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollezar Pero mi orgullo no la deja